Hey, que onda lo que es y lo que ya sé, aquí estás, no que empletearon, ¿sabes? Me acabo de suicidar porque... Pues porque había salido con el M4, loco Salí con el M4 y dije, joder, ¿qué hago? Pues me suicido, wey, ¿cuál es el pedo? Y pues al final nos terminó suicidando y... Ya tenemos Que arma tan rica para espaldear, eh Hola a todos, men What the fuck Como que salieron ahí viéndome qué pedo, wey Y al final pues terminamos matando, ah, wey, es que nos matan aquí los dos, wey Ay, ven, no lo había visto, no lo había visto Bueno, pues empezamos muy bonito, pero al final terminamos Esto no importa cómo empieza, si no importa cómo acaba, wey ¿O cómo era? ¿Si era así, no? Teníamos buena No sé si atrás tenía uno, creo que sí Bueno, pues no Seguimos avanzando, loco A ver, ¿por dónde está? Bueno, no importa Ocupa ayuda ahí ¡A la mierda, loco! Bueno, él también pidió ayuda y nos teníamos matando Atrás, 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 atrás Un tipo, atrás, un tipo, atrás, un tipo, atrás, un tipo, otro Pero en realidad está rota esa arma, loco Quita demasiado, tiene muchas balas y una cadencia, loco Que te destroza el ano Mira, ahí estaba, wey, casi me mata, wey, eso que le empecé disparando primero O sea, sí, hay gente por aquí ¿Hay gente? No, me parece Parece que no Bueno Excelente, ahí lo tenemos Muy buena, muy buena, wey Quítense, quítense ¡No mames! Están esquivando balitas de sniper Por atrás Es que hay gente por todos lados Me he cagado contigo, loco Ya no tenía vida ¿Por qué no flasheaste, Jumper? Porque soy un meco Soy un fucking meco Quítate, wey, voy a pasar ¿Te imaginas que haya volado un sniper ahí? Está muy buena ¡Uy! Escóndete, loco Doble kill ahí Muy bonito Buena, otro headshot De puta madre No sé si sale por ahí Buena ahí ¡Uf! No sé si soy yo Pero lo único que me está matando es un sniper, wey Y eso jode un poquitín Mierda ¡Uf! Le dio un tiro a la cabeza, eh Le quité mucho No, 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 no No, mierda Le quité toda la vida ¡Ah, toma! Por hacerle dos contra uno a Jumper, men Se mete contra todo mi equipo Mierda, 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 loco Buena, gracias A mí no me ha matado lo bueno Bueno, pues no sé qué le pasa al team Soy el que me ha matado más y soy el más manco, wey ¿Sabes te imaginas qué tan jodido está mi equipo? ¿Hay gente por aquí? Mierda, este no lo había visto Lo único que me estaba matando era el drone, wey A la mierda Y yo como me eco disparándola ahí Y el tipo ni siquiera me disparaba ¡Uy! ¿Qué pedo? ¿Qué es ese ahí, brother? Ya está el mismo, ahí está el mismo, ahí está el mismo No, 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 no ¿Vieron bien esa madre, loco? Lo que hicieron ahí ¿Y? ¿What? Muy buena Tres contra uno Me fascina tu idea Buena Con la P90, loco ¿Lo reventaste? Vamos, que esta arma de larga distancia es una mierda Así que vamos a acercarnos un poquito No me acuerdo cómo se miraba el marcador, wey ¿No hay marcador o qué pedo? Ah, no, de puta madre, wey La suerte está al mil aquí En la cabeza, en la cabeza Muy buena Muy buena, loco Le de la cabeza y me disparan tres balas en el cuerpo y me matan Hay gente aquí, lo sé Eh, lol Uh, bueno ¿Qué se lo va a hacer, loco? ¿What the fuck? Ya no entiendo esta mierda, wey ¿A qué estamos jugando, loco? Toma 20 balas y las tienes en tu cara para que te mueras Y ven a darme mis 5 balas para que me mates a mí, loco Y allá, ¿puedes que no disparas en la cabeza? No, brother, es que Disparo en la cabeza Bueno, también hay que tener en cuenta que esta arma El daño no es que sea mi favorito, eh No tiene muy buen daño, digamos Pero la cadencia está de puta madre Madre mía, loco Que se juntan da dos para hacerme el cambio ahí Para matarme, wey Jodida mala suerte, brother Ya en donde estén, la verdad A ver si yo te hago el cambio a ti Ah, muy buena A mí te voy a hacer el cambio What the fuck Bueno Pues Perdimos No sé ni cómo Ni siquiera había visto el marcador, wey No, ¿por qué no apareció el marcador? ¿O soy tonto? Morimos 13 veces Contando el suicidio que hice El suicidio 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 Jampuel aprende a hablar, por favor Suicidio que hice Ah, amigo Ay, yo le corté la racha, wey Bueno, pues Espero que les haya gustado el gameplay De hoy aquí con la Vector Con la skin de Tigrecito Nos vemos en la próxima Chao, chao